Esto está llegando ya a unos límites increíbles y de verdad que yo no sé qué medidas tomar con esta gente. Me están amenazando, podríamos decir, ahora os lo voy a mostrar, e insinuando que tenían conversaciones privadas mías donde yo ponía a parir a Enrique García YouTube y luego también han metido a Javi Oliveira. Es decir, os pongo un contexto. Yo tenía una moderadora, que ahora os contaré la historia por supuesto, esto lo puedo hacer perfectamente, dado que ahora todo es público. Yo tenía una moderadora, la cual, bueno, en un momento dado, ella me empezaba a pasar clips de programas, oye Javi, mira, te he recortado estos clips muy buenos, todo hay que decirlo. Entonces, esta señora pues estaba pasando por un momento económico bastante malo. O sea, lo ha dicho públicamente, no estoy desvelando nada que no esté todo público, ¿vale? Entonces, como estaba atravesando ese momento malo, pues yo dije, oye, no me va aquí increíble en YouTube, pero te puedo dar algo de dinero. Te puedo ayudar con algo de dinero. Oye, pues si no llegas a final de mes, pues yo qué sé, te doy algo de dinero para que puedas hacer unas compras en el supermercado o algo. No, no hace falta Javi. Aún así cogía el dinero y yo encantado. En un momento dado, pues después de no sé cuánto, un año o diez meses, no sé exactamente cuánto tiempo, la relación se acabó, la relación se acabó porque ya ella empezó a trabajar, ya era muy agobiante todo, me pasaba clips y me decía, oye, ¿por qué no usas mis clips? Es que ya no te interesa. Bueno, un cúmulo de cosas que al final eso no es importante, el caso es que era, bajo mi punto de vista, muy agobiante, ella ya le iba bien económicamente porque tenía su trabajo, entonces pues yo decidí cortar relación. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo, y ahora vais a ver las capturas porque es para alucinar, en ese tiempo, pues lógicamente tienes una amistad. O sea, yo, esa señora tiene vídeos de mi mujer y de mi hija. Teníamos conversaciones hasta altas horas de la madrugada, por teléfono, por audios, por WhatsApp, por todo. O sea, una confianza, una confianza en el que un momento dado, pues, puede salvar cosas, como por ejemplo de Enrique, en un momento dado, ella tenía obsesión con Enrique, o sea, no sé qué le pasaba con Enrique, era Enrique, 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 tengo las conversaciones, o sea, no hay nada que esconder. Y en un momento dado, pues yo le dije, pues es que a mí Enrique ha hecho una cosa, pues que la verdad que no me gusta y me da asco. Esas fueron las palabras en privado. Esto hay que recalcarlo. Esto es una conversación en privado. Yo en ningún momento hablé en público mal de Enrique, porque esto al final es un trabajo, es una percepción mía que yo tuve de algo que hizo él, y yo no tengo por qué ir públicamente a decir, pues mira, no me ha gustado esto, no me ha gustado lo otro. Es algo que hablas en privado con una persona de tu confianza, que oye, que es que Enrique esto, que es que Enrique esto, que es que Enrique esto. Oye, pues sí, pues mira, yo soy una cosa de Enrique que para mí es muy fuerte. Ojo, que ni siquiera se la conté, que ni siquiera se la conté, ¿vale? Que eso que quede claro, porque es algo que yo, una percepción mía, y ni siquiera se la conté. Y bueno, lo ha estado usando. Al final lleva dos meses y medio con la gente que os dije el otro día, que no paran de machacarme, insinuando cosas que ahora vais a ver, como amenazando, amenazando amenazas veladas, con sacar conversaciones, o con que ella va a hablar y me va a destruir. Y hoy, pues ha saltado, bueno, en el día de la noche de ayer, pues ya me he cansado y he contestado, y he dicho, saca tú lo que tengas de mí. O sea, tú llevas aquí dos meses y medio diciendo que tienes cosas mías impresionantes, que recordemos son conversaciones privadas de cuando teníamos amistad, por lo cual has estado guardando esas conversaciones privadas y después las has estado usando para veladamente decir que me vas a destrozar. O sea, es demencial. Es que este tipo de cosas hacen que no te fíes. Que no te fíes de la gente. Este tipo de cosas hacen que no te fíes de la gente. Y encima, que es lo que estáis viendo en pantalla, le voy a dar a click, ¿vale? Y ahora volvemos. Pues dice, a ver, te lo repito. En esta ocasión voy a robar, igual que hiciste tú hace pocas horas, con Javi Oliveira, ¿qué hacía García YouTube tan fuerte y tan asqueroso? Como diciendo que yo con ella había hablado de que Enrique García y Javi Oliveira habían hecho algo asqueroso y fuerte entre ellos, tal. Y es como, ¿qué dices? Con Javi Oliveira nada. Y Enrique hizo cosas que no me gustaron, las cuales hablé contigo en privado y tú usas para amenazar y las sacas a lo público. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Rosa? Es que es tremendo. O sea, ponernos en la situación, ahora vamos a profundizar. Me gustaría que veis el vídeo hasta el final, para que lo veáis todo bien. Pero esto es una persona con la que has tenido confianza 10 meses o un año, es que no me acuerdo cuánto tiempo era, con la cual has compartido confidencias, tiene un vídeo de mi mujer y de mi hija, hemos hablado, hemos charlado, luego lo usa. Luego lo usa para intentar destrozarte. O sea, es de locos. Y con destrozarte con algo de, ¿qué? He dicho en privado que ha habido algo que no me ha gustado de Enrique, que me pareció asqueroso en su momento, o me pareció que no me gustó. ¿Lo he dicho públicamente para fastidiar al chaval? No. Es una percepción que he tenido yo mía. Y tú lo usas, esa conversación en privado, para crear el qué. Ella dice, ¿vale? Para que os hagáis una idea, dice, llora un poco más, jamás te he amenazado, en ningún momento he hecho referencia a ninguna conversación y que fuera a exponerla. En cambio a ti se te da bien exponer. ¿Sabéis por qué dice esto? ¿Os acordáis del vídeo que hice donde había gente hablando de mi mujer Mora, de que yo era un machista con mi hija, etcétera? Que metí eso y después a otras personas que dijeron otras cosas de mí. Pues para eso es exponer, contestar es exponer. Dice, ¿qué te pasa ahora? Ahora, es que daros cuenta del texto. Lloro un poco más, jamás te he amenazado, en ningún momento he hecho referencia a ninguna conversación privada y que fuera a exponerla. Ahora veréis lo que ha dicho. En cambio, a ti se te da bien lo de exponer. ¿Qué te pasa ahora? ¿Debes dar alguna explicación a tus amigos? Entre comillas amigos, porque dice que, porque este es otro mantra, que dicen que yo le tengo una envidia terrible a Javi Loiveira y que yo en el fondo odio a Javi Loiveira y que no es mi amigo y que yo le traiciono y que cuando yo no he dicho nunca nada. Ni de Javi Loiveira, ni de Enrique, ni de nadie. Estas son sus historias y sus películas, ¿sabes? Y dice, que no lo son solo por interés, acuéstate. Vale, esta señora dice que no me amenaza, pero claro, a mí no me queda más remedio que irme a este hilo de aquí y a otro que os voy a enseñar, donde dice, espejito, espejito, haz un milagro, creo que alguien necesita un espejito para verse mejor. Para pedir primero hay que dar ejemplo. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. ¿Queda claro? Pues venga, discúlpate que ya toca y quizás sí te dejen en paz. O sea, aquí te está diciendo que las personas que llevan humillándote, menospreciándote, insultándote dos meses y medio, te dejan en paz si te disculpas. Discúlpate que ya toca y quizás sí te dejen en paz. ¿Vosotros veis esto normal? ¿Que te dice que si no te disculpas van a seguir machacándote e insultándote? ¿Un grupo de gente contra uno? ¿Un grupo contra una persona? Atentos a esto. Si no es una amenaza velada, que venga Dios aquí y que lo vea. Que por cierto, si hay que llevar esto en juzgado, se lleva, por supuesto, porque yo ya llevo aguantado mucho. Y te lo digo en serio, deja de tocarme las narices porque llevo tiempo callada. ¿Esto qué significa? Pero a veces es que te daba dos collejas a ver si espabilas. Que me daba dos collejas esta señora. Dice, dedícate a hacer tu trabajo y acepta críticas. Ese fue mi consejo. Ahora bien, haz lo que te salga de los cojones. Más perderás tú. Ah, y una cosa, no se te olvide, no me expongas y no es una amenaza, es un recordatorio. Discúlpate o cállate ya. No es una amenaza, es un recordatorio porque dice no me expongas porque para esta gente exponer es contestar. Si esto no es una amenaza, que venga Dios y lo vea. Pero aquí no acaba la cosa, lógicamente. ¿Dónde está el hilo? Vale, este es el de discúlpate. Es que quiero que lo veáis porque es interesante. Esto es al final lo que hemos contestado, ¿vale? Lo que le he contestado ya a ella y creo que está aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Dice, en ocasiones bloqueas por aburrimiento porque al final sientes que no se puede hacer más el ridículo y es como hablar con una pared y es la mejor opción. Por cierto, ni perdono ni olvido, a ver si conmigo te atreves. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Claro, tú unes aquí a ver si conmigo te atreves a esto que os he enseñado de ya te lo digo en serio, deja de tocarme las narices porque llevo tiempo callada pero a veces es que te daba dos collejas a ver si espabilas, dedícate a hacer tu trabajo y acepta las críticas, pide perdón y pararán, discúlpate que ya toca y quizás así te... Es que es una locura. Entonces, ¿al final qué ha pasado? Pues que ella se pensaba que yo me iba a callar, que iba a seguir aguantando pues las insinuaciones que llevan meses y que os digo, no la he... He tenido discusiones en Twitter con mucha gente, con ella jamás, jamás me he dirigido a ella. De hecho, le he pedido pon una sola captura aquí donde yo te haya insultado. ¿Ha puesto alguna? No, porque yo jamás la he mencionado, porque yo la he guardado con un cariño. O sea, hemos estado... Dejamos de hablarnos porque era pesadísima ya al final, pero llevamos diez meses de conversaciones privadas y hablándome de su familia, hablándome de tal. O sea, es tremendo. O sea, dice... EIN, bueno, A, y de víctima nada bonita que tú eres la que chuleabas que tenías lo más grande sobre mí y que tú, si hablaras, la que has venido a molestarme... Bueno, aquí le estoy diciendo porque no lo he escrito muy bien la verdad, porque me ves, es tremendo. Dice, le digo que la que va de víctima, que yo no voy de víctima, que es ella la que chuleaba con sus amigas del grupo que no paran de machacarme, que si no les pido perdón van a seguir. Donde, pues eso, que me decía que iba a hablar lo más grande de mí, que tenía lo más grande de mí, que, oh Dios mío. Entonces, claro, me dice, EIN, vas a responder no te interesa. Veo que solo haces que preguntarme sobre lo que insinúo, pero no tienes cojones, guapo, de decir quién era ese youtuber. Le digo, ¿qué dices ahora de youtuber? Porque estábamos hablando de otra cosa. Le digo, ¿qué dices ahora de youtuber? Estás fatal. Si lo que has dicho es porque te dejé de hablar cuando empezaste a trabajar. Venga, cuenta ya qué youtuber y el qué. Porque diciendo, es que yo no tengo nada que esconder, muchacha. Es que yo no tengo nada que esconder. Dice, no te hagas el loco. Dice, ¿qué youtuber? Aquí ya sacando la información privada que hemos hablado en privado ella y yo sacándola a la palestra para así ponerme en un compromiso de no digo las cosas o las digo. Yo no tengo nada que ocultar. Yo no tengo nada que ocultar. Dice, ¿qué youtuber era el que hacía cosas muy fuertes y asquerosas que no tuviste ni cojones de decírmelo? ¿Quién? ¿Y qué hacía? La gente espera saberlo. El que está fatal eres tú y por cierto andas muy mal de memoria. O sea, la gente espera a saberlo. ¿Por qué? Porque todo el grupo organizado que hay contra mí están pendientes de intentar machacarme. Y yo le digo, Enrique García YouTube y por eso dejé el contacto con él. ¿Algo más? ¿Pero yo por qué tengo que hacer esto público? ¿Yo en algún momento en algún vídeo he faltado el respeto a Enrique? Y me diréis, uy, ¿qué ha hecho Enrique? ¿Qué? ¿Algo oscuro? Que no, que no. Que es una percepción mía como si tú estás comentando algo con tu amigo y dices, bueno, pues esto bueno, mejor dicho, tu amigo, Rosa en este caso, está todo el rato mira Enrique, mira Enrique, mira Enrique, mira Enrique y tú ves algo que no te gusta de Enrique, tienes la confianza con ella porque sabes que no va a salir de vosotros dos de vosotros dos en una conversación privada de amistad de amigos que piensas que no te va a amenazar con ello ni a chantajear bueno, a chantajear no porque no me ha pedido nada a cambio chantajear no pero amenazar sí y ahí está la amenaza velada tú no piensas que te va a decir eso entonces pues dices pues sí, pues mira, yo he visto una cosa Enrique que me parece muy fuerte y asquerosa y a él qué? no te lo voy a decir porque me parece muy fuerte y es algo que he visto yo ni siquiera se lo dije a ella ni en público ni a ella ¿vienes a amenazarme? pero tú ¿quién te has creído que eres muchacha? y dice a ver, te lo repito en esta ocasión voy a robar igual que tú hiciste a Javi Leveira y a Enrique García porque quieren que yo me despelleje con Javi ¿sabes? básicamente están todo el día porque le tienen envidia que los números a mí Javi yo se lo he dicho que ojalá tenga 12 no sé cuántos millones ha tenido no sé si 12 o 16 puse el otro día Joe Hunter ojalá tenga 32 millones y a mí que me dejen mira, en agosto he tenido 6 millones y medio yo suelo tener 3 o 4 millones que a mí me dejen con mis 3 o 4 millones y mi comunidad tranquilamente pero que no me amenacen y que no me insulten por favor y el caso es esto que luego ella pues lógicamente cuando yo he puesto el tweet pues dice llora un poco más jamás te he amenazado bueno, ya habéis visto las amenazas veladas con que ella tenía que decir muchísimo de mí y que oh Dios mío y que me tenía que dar dos collejas y que si no paro que si no me disculpo ante ellas van a seguir machacándome en ningún momento he hecho referencia a ninguna conversación privada pero muchacha pero muchacha ¿y esto qué es? no te hagas el loco que youtuber era el que hacía cosas muy fuertes asquerosas que no tuviste ni cojones a decírmelo ¿quién? pero ¿cómo que no que no has hecho referencia a conversaciones privadas? da miedo da auténtico miedo pero más que esto es decepción más que esto es decepción porque te das cuenta que al final no puedes confiar en nadie porque tú a lo mejor estás hablando en confianza con una persona y por lo que sea pues acabas no mal pero acabas dejas la relación con esa persona y sin tú haberle hecho nada porque os reto a que me pongáis un insulto que yo le haya puesto a esta señora jamás ponerlo pero te das cuenta que no te puedes fiar o sea te amenazan es que es terrible es terrible voy a dejar aquí el vídeo que te das cuenta y no te pido no te pido no te pido